Es una voz Hay un rayo de luz que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Mi abecío El día que te conocí lo sentí, me dejé llevar Me morí y reviví en el mismo bar Solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti, ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije, baby Yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? No paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarte así Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón, con tacones rojos Y me ponía a bailar La que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Mi abecío La, 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 la Gracias.